DJ Andrés Esparza Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Gravenselo Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Porque estoy caliente Vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven y quédate junto a mí Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche embriagarme yo Y si tuvieras chumbo como baila esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme y con el vino de su cuerpo embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente DJ Andrés Esparza Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me escuché talecto el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy en mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurrando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, bajar tu boca Y quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, ya no puedo más Y quiero estar contigo, tener contigo una noche loca Na, 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 cada día me despido Na, 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 no hay maría Siento claro que por ti no me estás valida Na, 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 y ahora que te da Voy a dejar escapar DJ Andrés Esparza Grabénselo Pues yo no te lo crees La fuente de la felicidad La escena que quiero parar de vivir contigo Pues yo no te lo crees Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na, 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 cada día me despido Na, 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 my maría Na, 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 si tu piada te quedo lucido no es casualidad Na, 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 y ahora que te da No te voy a dejar escapar Déjame aclararte en ese momento Que no te encontrabas en ningún lugar Diferente a este Fue el finiste a verte conmigo Por eso Te es radiante Por eso estoy elegante Disculpa no quiero perder Ni un instante contigo Por eso Déjame que tengo la receta Para el resto de las cenas que quedan juntos Déjame Las horas pasan como minutos Entre tú y yo Buscando Te encontré La fuente de la felicidad La escena que me quiera Parar de vivir contigo Buscando Te lo creer Tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na-na-na-na-na-na-na Cada día más vivo Na-na-na-na-na-na-na-na My Bahía Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Me voy dando cuenta, mi niña bonita, que valió la pena esperarte Buscándote, compré, la fuerza de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscándote, no creer, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Na-na-ra, na-na-ra, déjame que me presente, yo soy my baile Na-na-ra, na-na-ra, donde estaba la que estaba tan perdida Na-na-ra, na-na-ra, si tu clara te he conocido no es casualidad Na-na-ra, na-na-ra, y ahora que a mi tejo no te voy a dejar escapar Oh, yeah, Montana del Tana, Frank Cushion DJ Pex otra vez, Rony One, ahí está ahí Na-na-ra, na-na-ra, te cantaré a la orilla de tu boca Na-na-ra, na-na-ra, guacha y, my baile DJ Andrés Esparza, grabémoselo A-na-ra, guacha y, patró Gracias.